Puedes ir a la quemada, eh Tú me eliminaste, ¿ya? En tu directo me has eliminado ¿Por qué? ¿Por qué te eliminé? No, me eliminaste ¿Pero por qué fue? No sé, seguramente No sé, te molestó algo ¡Ayuda, amigo! ¡Pofax! ¡Ata, pa, pa! ¡Wow! No me eliminas otra vez ¡Ay! ¡Ay, Sparta! Me dejé un tiro de vida, creo ¡Vení, vení! ¡Vení, me da un toque, ¿qué tal? ¡Vení, me da un toque! ¡Vola en la cabeza! ¡Vola en la cabeza! ¡Me está rematando! ¡Me está rematando! ¡Rusale! 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 ¡Está con arma! ¡Con... ¡Con UCI, está! ¡Rusale! 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 ¡Asís malo tú porque yo y yo no dice nada todavía pero ya te va a llegar tu hora así que prepárate ahí espaldea la no te crees un disparo y me mata mira lo es pura cabeza pero a mí no me ha contado lo que le da a cabeza también oye pura cabeza voy a tener que usar la la UCI mira aquí tengo uno aquí tengo uno bajalo hermano voy a tomar un beso esto apoyo carlos Uy, qué insano ¿Qué paraste? Qué insano ¿Qué? Me acarrean Está buggeando bala, déjale el pendejo Está buggeando bala No ves o qué Digamos Voy a subir a cambiar porque tengo miedo A sus insanos muy gojones Tengo miedo ¿Insano? ¿De qué vas a tener insano? Archiveros Son más archiveros que Amor y el odio No, yo no ¿Me odias? ¿Me odias, no? Sí Sí ¿Sí? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por bot Ya ¿Quién tumbó? Con primera sangre Por eso has muerto Lo siento Por decirme eso Claro Ya Hay dos arriba, Carlos Te va a dar de ahí Ahí está, mira Le doy la cabeza rojito Allá se bajó Que no se entregue Que no se entregue Que no se entregue Si no Uy, ya se entregó ya ¡Hala, mierda! Pásame, pásame tu Tu sensibilidad, Carlos Está mal Pásame ese No recoin, viejo ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Qué insano, viejo ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Pásame, pásame Pásame el Pásame el hacker, hijo ¡Haja! ¿Cómo va a ser el hacker, güey? Ese es quien juega al par ¡Pásame ese Ese más No pasa, tacaño ¡Ay, que niña! ¡Respeta la de sus manos! a uno toquete le he dejado le van a levantar mis cabezas mejor le quito dije o no dije a uno ya le colé la cara hey David no te entregues mucho loco quedó un toque ese ya me morí ya me morí tiene Rafael igual mira a ese que mate y lo revivieron pero que ha pasado asesinato doble dime a tumbar tan feo de un tiro no me morí ¡Vamos, mi gente linda! No, le vi esa pelea tan fea A la po Ah, me lo pide por la espalda de este Un bicho ¡Está un toque, está un toque, está un toque! Vengan aquí uno, ¿por qué te paga así? ¡Mierda! ¿Cómo pega eso? Bien con la cara. Con la UMP.